Bueno, vamos allá a jugar una carrera que está ambientada en Fall Guys O sea, el nuevo juego de moda chicos Así que vamos a ver porque sinceramente no tengo ni idea Se supone que son minijuegos ambientados en Fall Guys, ¿vale? Es una serie de minijuegos Y nada, vamos a darle caña a ver que tenemos que hacer aquí en GTA No, fíjate que soy tonto y no sé ponerme la cámara como quiero ahí Vamos a ver que nos encontramos Tengo que deciros que tiene pinta de estar muy bien creada esta clara por el señor S.I.E.F. Así que se lo agradezco mucho Si él me lo permite que se lo agradezca ¿Lo habéis pillado, no? Se llama así, sí, celo Vale, son 41 puntos de control Eh, perdón Vale, me acabo de reventar la boca Me acabo de reventar la boca completamente Vale Bueno, ha cambiado un poco la pirindola, la verdad En plan, está la pirindola un poco rara, ¿no? Sí Está la pirindola un poco rarilla, ¿eh, chavales? ¡Eh, eh, eh! ¡Hacker! Bueno, 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 si habéis visto cómo ha subido ¡Hacker 2! Está la pirindola ralota, ¿eh? Vale Vale Bueno, esto obviamente todavía no se puede considerar minijuego Ahora llegaremos Tranquilidad, amigos Tranquilidad en las masas, de verdad Tranquilícense, por favor Cuidado Vale Eh Vale, está ahí Estoy viendo el parkour ahí arriba Supongo que ahora tendremos que subir de alguna manera Oye, qué cojones En verdad Vamos Vale Vale, vale Tengo mucha curiosidad Por ver cómo va a ser El parkour Y los minijuegos De esta carrera, ¿eh? O sea, tengo mucha curiosidad No tengo ni idea De cómo va a ser esto Vale Ya está aquí El punto de teletransportación ¿Verdad? Bueno, espérate ¿Qué nos van a dar? ¿Un paseo por arriba del mapa? ¿O qué? No sé, amigos No sé, la verdad Pero bueno Voy tercero El primero Este es el segundo Y el de ahí delante El primero De momento vamos bien Uy Cuidadito Odio, en verdad Estas introducciones de carrera tan largas Lo odio Me gustaría que fuera directamente Al 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 meollo Vale, ya está ahí Ya está ahí Ya vamos para allá Este punto no El siguiente ya es minijuego Uf, a ver Es como una Una línea Completamente larga ¿Sabes? Vale Tenemos cantidad No es de aquí arriba Con el paracaídas Entiendo Vale 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 Como veis Hay como diferentes plataformas Esos eran minijuegos Digo yo Yo que sé, eh No tengo ni idea La verdad Vamos a ver Que nos encontramos Vale Vale Primer minijuego Amigos La ventiladora Se llama este Ya que no tiene el nombre Me lo invento yo ¿Sabes? Vamos Vale, vale, vale Primer minijuego Obviamente lo van a poner fácil Es algo obvio y evidente Primer minijuego Bastante easy La verdad Bastante fácil Vale, vale Ah, ya sé cuál es este Qué confones, tío Loco Es el de la La plataforma que se mueve Lo que pasa es que Obviamente no se mueven No están Las físicas en GTA Adaptadas para hacer tal Vale Cuidado aquí Eh Espérate que tengo Hay que pensar Vale, no Creo que en el morado llego, ¿no? Sí Vale, sí que es cierto Que no creía yo Que el Acabo de flipar, tío O sea, ¿por qué cojones He abierto el paracaídas, tío? Vale, vamos a ir por la izquierda Mejor, eh Qué guapa, eh La carrera, tío Uy Bastante original Me raya Porque me creo que estoy en falga Ahí, ¿sabes? A ver Vamos a ir por la izquierda Mejor Vamos Un poco por aquí Ahora de aquí Salto aquí De aquí Salto aquí De aquí Salto aquí Y de aquí Salto Eso es No te me Amigos, por favor No me hagas ¡Bro! ¡Eres tonto, hijo! ¡Es que eres tonto! ¡Es que de verdad! Tengo mala suerte en falga Y tengo mala suerte en falga Y en GTA también Es que soy Soy un desgraciado, de verdad Soy un desgraciadito de la vida Te lo juro, eh Es que no No doy pa' más, tío No doy pa' más Es que Tío He derrapado con la barbilla He derrapado con la barbilla Y me he matado No, no No tengo remedio, amigos Bueno 10 de 20 clasificados ¿Te imaginas que hay un barcadarico Que pone clasificados? Estaría guay Pero no lo hay, amigos No lo hay ¡Hoy! ¡Hoy! Vale, por favor, eh Vale Y esto va a salir bien, ¿verdad? Esto va a salir genial Eso, bien Vale, chicos Bueno, quinta posición Vamos fatal, eh O sea, vamos fatal Vamos muy mal Vale Área 51 Se llama este minijuego Porque hay meteorito Y se sabe en plan No sé si lo habéis pillado Cuidado, cuidado Coge por aquí, eh Hermano, pero esto Vale, vale Hermano, pero esto Claro Tienes que ir por arriba De los meteoritos Más o menos ¿Qué cojones es esto, tío? Vale, cuarta posición Esto es fácil, eh Vamos, manito Vamos, manito No tenemos todo el día No tenemos todo el día Manito, de verdad O sea Aquí nos van ganando Y ya te digo yo Que le metemos caña Bien Bien Vale, bien Vale Ese juego Bueno, creo que ha sido El mismo juego Que menos se lo han currado Uh, que ha traído la troll Ah, este es el de las puertas invisibles Claro, o sea Va a ser por aquí, la verdad Era por aquí Ah, pues no, no, no Esto de momento No, va a ser troll Va a ser troll Va a ser no mea Como una pared mea Como una pared mea Como una pared Ah, visto tú Era la de las puertas invisibles, tío Vale, cuidado La pirindola, eh La pirindola la sí ¡Ostras! Esto es más difícil que la pirindola Vale, es más difícil que la pirindola Se confirma Es bastante más complicado Que la pirindola, eh, chicos Es bastante más difícil, niño La verdad Las cosas como son, chavales La madre que te parió Vale, no sé ni dónde he saltado Vale, no sé ni dónde he saltado Pero me lo he pasado Vale, muy fuerte O sea, aquí delante Y yo, está guapísimo O sea Se la han sacado Se la han sacado El de esto de la lava, tío El de esto de la lava El minijuego ese de la lava, tío Que te pilla la lava Y esas cosas Qué guapo está Está súper currado, tío Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Pero, ¿qué tengo que hacer aquí? Exactamente Tengo que saltar aquí Eh, loco Vale Lo que viene siendo la inteligencia En mi cabeza No es inexistente ¿Vale? O sea, no existe O sea, principalmente Dios Ay, bien, campeón Bien Más o menos Lo estás pillando Te está costando, pero Te está costando, pero Lo estás pillando, hijo Vale Creo que lo que tengo que hacer aquí Es saltar Justamente cuando La mierda Sí, ya está Vale, me voy a subir Aquí arriba Y cuando esto desaparece Entonces yo me tiro Ahí estamos Me reviento la boca Pero me lo paso Que es lo importante Y ahora aquí Voy segundo, ¿eh? Para que apéreme ¡Hop! Me pone un poco de los nervios Este minijuego, ¿eh? Vale, vale No me caigo, no me caigo Subimos Ahí estamos Y ya está Está hecho, ¿eh? Está hecho, chapus Está hecho ¡Hop! Vale Bien, 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 bien No sé cuántos puntos faltan 34 de 41 Vale La pitindo El episodio 2 Ese Ahí, por ahí Por ahí, por ahí Por ahí, compañero Por ahí, por ahí Ahí Si sigues así Llegarás muy lejos Ahí, ahí, ahí Muy bien Muy bien, muy bien Bien jugado, bien jugado Voy a jugar, hermano Vale Este minijuego No sé cuál es, la verdad Este se lo han sacado Un poquito de la manguita Zube por aquí a remilla Vale 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 Vale, bien Tercera posición Mira qué guay Se ve lo de falga Está súper bien hecho el icono ¿Eh? Vale Otro minijuego Ah, voy tercero No pillo el primero ¿Eh? No pillo ni Ni, ni, ni Ni para atrás ¡Hop! Vale Con cuidado Con cuidado Con cuidado Llego, llego, llego Llego Buen timing Hay que meterle caña Amigo Hay que meterle caña Si queremos remontar esta vaina ¡Dale! ¡Ay! Casi Casi la palmo Vale, vale, buenísima Estoy delante el primero, tío ¡Ay! No me va a dar tiempo a pillar Lo quiero ganar Quiero ganar Loco ¿Qué cojones es esto, hermano? Y yo que lío, ¿no? Ah, me tengo que subir aquí Me tengo que subir aquí Loco, loco Hermano, tengo que pasarme al azul Azul, azul ¿Vale? Llega el azul para acá Bien, te lo compro ¡Eh! Está aquí el primero Está aquí el primero Está aquí el primero Vale, vale, vale Esto es un ascensor, ¿vale? O sea, creo que nos tenemos que poner aquí Y esto nos sube Claro Vale, vale, vale Espérate, espérate Ese es el flow Vale, primera posición Es que el primero se ha quedado pillado ahí Te lo compro, te lo compro, te lo compro Eh, vale Esto simplemente es andar Primera posición, amigos Me gusta Vamos Vamos allá Mira qué guay, tío El icono de Farga Ya cómo mola, tío Vale, hay que ir saltando Hay que ir saltando de pelota en pelota, ¿eh? Pensaba que las pelotas iban a estar juntillas Pero qué va, qué va, qué va Hay que ir saltando Ostras, primo A ver, modo sigilo, loco Modo sigilo Es fácil, es fácil Es fácil, chicos Me pica, me pica el ojo, tío Si llego a derrapar de nuevo con la barbilla Yo me voy de aquí, ¿eh? Vale, amigos Minijuego final, creo No, sí, sí, es el final Es el final Vale, la corona, amigos La corona Esta es la corona Esta es la corona No me da Ostras, mano de milagro, ¿eh? Fucking timing, loco Fucking timing Fucking timing Fucking timing Madre mía, qué máquina que soy No El suelo invisible, no No El suelo invisible, loco El suelo invisible Vale, va hacia por la izquierda Espérate, espérate, espérate Va hacia por la izquierda Va hacia por la izquierda, ¿por qué? No El suelo invisible ¿Por qué más es esto? Esto está mal hecho Siempre el suelo invisible Siempre tiene que tener un suelo delante O a la derecha No en diagonal Vale, es una cosa Vale, bueno Qué cojones, espérate Que es por aquí Vale, no Vamos a hacerlo marcha atrás Vamos a hacerlo marcha atrás Medirán, ¿y por qué? Atentos Este coche tiene la tracción En las ruedas delanteras ¿Sabes? Entonces Espérate un momento Vale Entonces, si me mato Vale Es por aquí Es por aquí Es por aquí Hermano Parece que es por ahí Pero no Estoy dando cuenta Niño, de verdad Vale, vale, vale Ahora va a ser para adelante Ahora va a ser para adelante Vale, vale ¿Será para acá? Espérate, espérate Vale Entonces tiene que ser Para allá Para acá No, tampoco, ¿eh? What the fuck Vale, entonces para acá No queda otra O sea, no queda otra Es que me... Hermanito Hermanito Vamos a ver Eh... Loco Si no se... Si no me dice... O sea, si esto está bugueado Pues me lo tendré que pasar así Eh, allá está Victoria, amigos Primera posición Ah, vale Vale Bueno Gracias por dejarme pasar Y esas cosas Brutal la carrera, ¿eh? Muy guapa, tío Muy guapa Me ha flipado Me ha flipado Me ha flipado Está muy bien ambientada Y además el loguito final de Fall Guys Más flipado Muy guapa, tío